Durante una visita a una fábrica de automóviles en Missouri, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronosticó un futuro sombrío si la oposición no le acepta el presupuesto que pide. Si el Congreso no aprueba este techo de la deuda en las próximas semanas, Estados Unidos no va a cumplir con sus obligaciones. Eso nunca sucedió en la historia estadounidense. Básicamente América se convertirá en morosa. Obama afirmó que el aumento en el techo de la deuda le dará al gobierno la capacidad de cumplir con sus deudas y acusó a los republicanos en el Congreso de poner en peligro la economía que todavía se está recuperando, dándole prioridad a intereses partidistas a costa del bien común. Para los economistas, la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos se quede sin dinero a mediados de octubre es un escenario que podría derribar los mercados, influyendo en la economía global.